Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos y vamos a hablar de Chivas Farming Este juego que la verdad es que os gustó mucho, le disteis bastante amor aquí al vídeo que básicamente Anuncié que puede ser un token, que puede pegar un por 50 y lo sigo manteniendo Ya sabéis que yo entré en el token y mirar donde entre pocas veces he entrado en el punto más bajo O sea, entré la verdad que bastante, bastante bien, os dije que esto se podía ir para arriba Y de momento mirar hasta donde se ha ido De momento, pues bueno, yo no metí muchísimo, metí 50 dólares, mi intención era metir más dinero conforme fuese bajando Pero la verdad es que, bueno, compré en un momento más bajo, tuve esa pequeña suerte, entre toda la mala suerte que he tenido en muchos vídeos Y bueno, ha pegado un buen pompado hacia arriba, estoy en casi un por dos casi, básicamente Así que bueno, está ahí hacia arriba gente, encima tuve un error que compré con el slip aid de 30 Y entonces no me dio los tokens que debería darme, así que debería estar incluso más alto Pero bueno, me llegué a poner casi un por dos, así que la verdad es que bastante contento con el token Pero hoy venimos a hablar de la venta de NFTs Porque si nos metemos ya en su Twitter, podemos ver por aquí que básicamente el día 28 a las 00 UTC Que básicamente es ya de ya, viene muy pronto, viene ya, o sea, estarán muy atentos al vídeo Viene la preventa de NFTs, así que ahora mismo en su página web, en cuanto estéis viendo esto, seguramente esté activa la venta de NFTs Así que bueno, vamos a darle bastante caña, yo seguramente me haga con uno de ellos también para probar el juego Para darle caña y es la segunda ronda de NFTs, ¿vale? Ya se fue una primera ronda y esta es la segunda ronda y última parece Así que bueno, va a haber distintos cofres, como veis, cofre de diamante, cofre de oro, cofre de plata Y cada uno va a tener un precio, como veis, 440 dólares, 660 dólares y 450 dólares Así que bueno, estad muy atentos gente, porque es un proyecto bastante fuerte Yo lo noté incluso en el vídeo que básicamente subí Noté mucho apoyo, noté que muchos, la verdad que os gustó el proyecto Ya lo conocíais y noté mucho apoyo en los comentarios Así que recibir el mismo apoyo por aquí, por este vídeo, estaría brutal Para que fuese más conocido el proyecto, cada vez lo es más Y bueno, yo los he traído porque me parece un proyecto bastante interesante Que estoy dentro, como veis, dentro del token Y vamos a ver qué tal nos va Así que bueno, yo recomiendo este token aún muchísimo Eso sí, tiene un supli alto, o sea, no va a ser un token que se vaya a ir Básicamente a muchísimos dólares, claramente Pero esto ni siquiera aún ha salido, no se puede hacer nada Y mirar el fomo que tiene, o sea, tiene el fomo de que la gente está comprando Cree en el proyecto Así que yo sigo creyendo Tiene un market cap bastante alto respecto al holding que tiene Que yo creo que le queda muchísimo, aún puede llegar al millón fácilmente Así que aquí te puede marcar fácilmente en poco tiempo Un por dos, un por tres Así que bueno gente, esta es la información que tiene que daros Básicamente, bueno, estar atentos Va a haber también cajas más pequeñitas de 290 dólares Y mirar las unidades que hay al lado Muy importante porque son cajas limitadas Las cuales, pues bueno, vamos a poder obtener de forma limitada Así que eso siempre va a dar más valor a los tokens que tengamos A los NFTs que tengamos Así que nada gente, esta es la información que tengo que daros Espero que os haya molado Como siempre, la suscripción todo os agradece Y deciros que voy a hacer un Telegram en mío propio Ya lo informaré en otro vídeo Pero bueno, si queréis información Y si queréis meteros en mi Telegram y Discord Lo tenéis abajo en la descripción Así que nada gente, muchas gracias Chivas Farming to the moon A ver que tal nos va Y nada, si queréis más información No dudes en suscribirte al canal Dejar tu like Y suscribirte para más Nos vemos en el próximo vídeo Y un saludito ¡Chao!